Vamos a ver, imaginaros un bloque Tenemos un bloque de piso especial, ¿vale? Este bloque le pasa lo siguiente Tiene muchas plantas para abajo Un montón Para arriba En este bloque tienes un problema Que el ascensor está estropeado Y tú le das un botón Y va al número que le da la gana ¿Vale? O sea, te suma un número cualquiera El número que tú le des ¿Vale? Entonces tiene un problema Que del cero para abajo Había un virus letal de esto Letal no, porque si no mataría a la gente Convierte a la gente en zombie ¿Vale? Sí ¿Eh? Un virus, una bacteria, da igual Algo que convierta a la gente en zombie Pero solo afecta a la gente que está por aquí debajo Entonces el problema que tiene es que Si te toca por aquí debajo Vas a acabar en un piso en el que hay zombie Entonces dale al botón rápido Porque los zombies están en el pasillo Esperando que llegue alguien Para morderle y matarlo Entonces Si yo llego Estoy en el piso 1 Y le doy al botón Porque como hace lo que le da la gana Y me sube 3 No tengo problema ¿Vale? Espérate Estoy en el piso 5 Y le doy al ascensor Me juego la vida Y me baja 2 pisos Acabo en el 3 No tengo problema Pero ¿Qué pasa si estoy en el piso 3? Y el ascensor le doy al botón y me baja 5 Tengo un problema ¿Ha llegado a menos 2? Porque subo 3 Menos 2 Y bajo 5 1, 2, 3, 4 y 5 Anda Menos 2 Ya la hemos liado Ahora Si da la casualidad Que estoy en el piso Menos 3 Y me da tiempo Entre que se abre la puerta No entran los zombies Le puedo dar botón Y se cierra la puerta Y me baja 4 pisos Mala suerte Le da al botón Y te baja 4 pisos Menos 7 Entonces ¿Hay alguna regla Que se pueda coger de aquí Para operar los números enteros? Sí Que cuando son menos Mira Menos más menos Menos más menos ¿El qué? Pies con V No ¿Quién estaré ahí? Siéntate O te la voy a dar Vamos a ver Cuando mueres Y cuando estás vivo Vive Si los dos números Son positivos O si el número positivo Es más grande Que el negativo No te veo tomando apuntes Es que no os veo Tomando apuntes Sí A ti A todo el mundo ¿Cómo que cómo? Le mando a tu madre El vídeo Y lo ve Si cae en el piso cero No Te va a la calle Y ya Ya te va Y ya dice Oye que hay zombi aquí Ya llama a la policía Que no haya que llamar Policía Policía ¿De qué va a la policía? ¿Cómo la motosierra? Uno más tres Cuatro Cinco menos dos Tres Si estoy en un piso Altito Y el número este Es más chico ¿Por qué no nos rompó la escalera? Es más chico Buena idea Pero vamos Las películas La escalera está llena de zombi también ¿Vale? Ya está Si este número Es más grande que este No hay problema El problema es cuando El número negativo Es más grande que el positivo Te muere Si este es más grande que este Te muere Y si los dos son negativos Te muere Entonces Esto es Si vive o muere A ver A ver aquí Cuando vive o cuando muere Cuatro más tres Vive o muere Vive o muere Vive No vive Está en un piso para arriba Cuatro más tres Siete Cuatro menos tres Vive Cuatro menos tres ¿Cuánto da? Vive Uno Uno Tres menos cuatro Muere Muere No Muere Muere Y menos cuatro menos tres Muere Papi Si los dos signos son iguales Se suman Si son diferentes Se crean Muy bien Ah Eso lo entiendo Venga Esa es la regla que dan Que a mí no me gusta Pero como tú Te has salido a ti Pues la ponemos Si tienen el mismo signo Se suman Pero hay que poner signo Ojo cuidado Si tienen el mismo signo Se suman Pero se pone el signo que hay Si hay X más Se pone más Y si hay X menos Se pone menos Pero si tienen distinto signo ¿Qué hago? Si tienen distinto signo ¿Qué se hace? Vale Se restan ¿Y qué signo se pone? El que El número El signo que tiene El número mayor Ya está Esa poca te la han dicho Andrea Tiene una se te aburría ¿Qué? Que esa poca te la han dicho No Porque lo di el año pasado Claro Que si lo di el año pasado Que si Que si Claro Pues estoy diciendo Que claro El sí